Bueno, son los intercursos de la Escuela 213. Hacemos hoy el ciclo orientado. ¿Se realiza todos los años este intercursos? ¿O es la primera vez que se hace? Se realiza todos los años, perdón. Hoy es el ciclo básico, mañana hacemos el de ciclo orientado. Bien. La idea es que participen las distintas divisiones. Ellos se arman su grupo de volei. Es mixto. Son tres varones y tres mujeres en cancha. Y después pueden ir rotando o haciendo cambios. Bien. Se hace un sorteo. Y bueno, después se hacen las competencias. Este año los dividimos. Teníamos tres equipos porque sumamos el equipo de los profes. Hicimos tres zonas. Y bueno, después se va la competencia. Bien. Todos quieren ganar el equipo de los profes, imagino. Todos quieren jugar contra los profes. Todos quieren ganar. Pero bueno, es un clima muy lindo. Bien. Hay mucho compañerismo. Bien. Y entre ellos se hacen mucha hinchada. Bien. Así que están muy buenos. Estamos escuchando. Son ruidosos los chicos. Qué bueno esto de pregonar el que también es un encuentro, ¿no? No es una competencia con uñas y dientes apretadas. No, no, no es competencia. Nosotros lo llamamos así, pero interactuamos, jugamos, buscamos el vínculo. Y para sacarlos un poco del ámbito habitual de lo que son las clases de educación física. Bien. Bueno, hacemos esta actividad. Esta actividad. Estos encuentros. Bien. Es decir, que también están jugando chicos que tal vez no saben, no conocen a pleno la disciplina y se intercambian con otros que tal vez son mucho más idóneos. Claro. Hay chicos que practican el deporte y hay otros que no, pero igual ellos esperan este intercurso para poder jugar y para hacer la destreza lo mejor posible. Muy bien.